Música Hola Bueno Buenos días a todos, una vez más Música Bueno, espero que Bueno, a pesar de que a veces sí Que yo creo que a todos O a lo mejor no a todos Pero a veces no se hace difícil Difícil o hay pocas ganas De congregarnos y de alabar al Señor Juntos, pero bueno, espero que hoy podemos Llevar algo en nuestro corazón Este entendimiento y este deseo De congregarnos y de alabar al Señor Juntos y ser edificados Por su Espíritu mediante su Santa Palabra Bueno, aparte nos saluda a vosotros También un saludo a los que nos A los que nos miran por Por el YouTube Y bueno, espero que la gracia Y la bendición de Dios Pues bueno, puede Derramarse y obrar En nosotros hoy Y Bueno Estoy un poco Un poco nervioso, ¿no? Porque bueno, Mario, ¿no? Al principio, ¿no? Cuando dijo, ¿no? De El que tenga oídos ¿No? Que oiga O Y a veces, ¿no? Pues sí que es Bueno, es importante, ¿no? Dios nos enseña Cómo oímos De estar atentos A lo que oímos Pero también es muy importante, ¿no? A los que A los que Dios permite Que a veces Hablamos también De lo que hablamos Pues Sea conforme La Palabra La Voluntad De Dios, ¿no? Y bueno, seguiremos Con Con lo de la armonía De Evangelios Y Hoy vamos a ver En Lucas Capítulo 2 Es cuando a Jesús Ya ha nacido Pues José y María Lo Lo llevan al templo ¿No? Y ahí están Pues Simeón Y Ana Y a ver si Bueno Podemos recibir O aprender algo Algo edificante Para nosotros Y bueno En esta parte Sería del versículo Del capítulo 2 Del 21 al 38 Pero bueno Tenemos Yo lo he repartido Hace un poco En tres En tres cosas En tres momentos ¿No? Primero es el que habla Pues bueno Cómo vinieron al templo José y María Que circuncidaron Antes A Jesús Y luego habla Del Del Simeón Cuando viene Cuando Se alegra Profetiza ¿No? Y también menciona Esta mujer Viuda Ana Y bueno Vamos a Voy a leer así En partes Vino Primero De 21 Al 24 Cumplido Los ochos días Para circuncidar Al niño Le pusieron Por nombre Jesús El cual Le había sido Puesto Por el ángel Antes Que fuese Concebido Y cuando Se cumplieron Los días De la purificación De ellos Conforme a la ley De Moisés Le trajeron A Jerusalén Para presentarle Al Señor Como está escrito En la ley Del Señor Todo varón Que abriere La matriz Serás Llamado Santo Al Señor Y para ofrecer Conforme a lo que Se dice En la ley Del Señor Un par de tórtolas O dos Palominos Y bueno Aquí vemos Como Jesús Como hombre Como judío Como nace Una familia Judía Viene de los judíos Es lo que La Biblia enseña Bueno Es Circuncidado Y Y vemos Como en él Se está cumpliendo Todo lo que Está establecido Por la ley Como dice Ahí en Gálatas Que el Hijo De Dios Vino Nacido De la mujer Bajo la ley Bajo la ley De Dios Y como está cumpliendo Y vemos Como ellos También A lo que A ellos Les importaba Y lo que Para ellos Era lo más Importante De cumplir Lo que Estaba Escrito Ellos Antes de esto Ellos habían Recibido Visita De los ángeles Dios Le había Traído Un mensaje Bueno A María Salve Favorecida Bienaventurada Entre las mujeres Y todo Todo lo que El ángel Del Señor Por el mandato Del Señor Le había Dicho Y esta revelación Y este gran Ministerio Esta gran Tarea Que ellos Recibieron Que Como no El Hijo De Dios Se formó En el vientre De esta mujer Ella fue Escogida Por Dios Para darle A luz Para cuidarle Para educarle Pero para ellos Lo más importante Era Que se cumpliera Lo que está escrito Ellos en ningún momento Pensaron Bueno yo Ya como tenemos Esta revelación Ya podemos hacer Como nosotros Veamos Como a nosotros Nos parezca No Si no ellos Aquí Yo entiendo Que eran personas Que temían a Dios Y la persona Que teme a Dios Se somete A lo que Dios Dice En su En su palabra No También vemos Dice que Esta purificación Que era Era para María No era para Jesús Ella Ahí en Levítico Capítulo 12 Desde el 1 Hasta el 7 8 No quiero Leerlo El que verdaderamente Quiere saberlo Lo puede Leer ahí No Pero esta purificación Era para ella No Ella tenía Purificarse Después De dar a luz Porque era una mujer La cosa es que Algunos La han convertido Pues en una diosa En un ídolo Pero ella no Ella era una mujer Pero una mujer Favorecida Una mujer A la cual Dios En su gracia Había Había Utilizado Y le había dado Un ministerio Único Ella tenía Ella Y también José Tenían un ministerio Único En toda la historia De la humanidad Y era de cuidar Y de educar Al hijo Al hijo de Dios A Dios que se manifestó En la carne ¿No? Pero a pesar Como dije De revelaciones Y el ministerio Ellos seguían Fieles A lo que estaba A lo que estaba Escrito ¿No? Y aquí En versículo 23 Dice Como está escrito En la ley Del Señor Como está escrito En la ley Vemos que Continuamente Lo que está escrito Se estaba cumpliendo Y ninguna revelación Que vino No sobrepasó A lo que está escrito Por eso Cuando a veces Pensamos cosas Y No sé Y Dios me dijo Dios me habló Es muy importante Que no sobrepase Que no se ignore A lo que está Escrito En la palabra De Dios ¿No? Dice 24 Dice Para ofrecer Conforme a lo que se dice En la ley Del Señor Un par de tóltolas O dos Palominos ¿No? Y esta Si leemos ahí El que lea O si lo ha leído En Levítico 12 Esto era Esto Que significaba ¿No? Este sacrificio Esto significaba Que José y María Eran pobres Que no Que no tenían Mucho recurso Bueno Yo lo voy a leer Yo en Levítico 12 Rápidamente Porque no hay quien Lo explique mejor Que Que el mismo Dios En su palabra Bueno Yo voy a leer El 6 De 6 al 8 Dice Cuando los días De su purificación Fueron cumplidos Por hijo O por hija Dependiendo A quien Daba a luz Era un tiempo Otro tiempo Traerá un cordero De un año Para holocausto Y un palomino O una tórtola Para expiación A la puerta Del tabernáculo De reunión Al sacerdote Y él los ofreciera Delante de Jehová Ofrecerá Delante de Jehová Y hará expiación Por ella Vemos La expiación Se hacía Por ella Por la madre No el niño Dice Y será limpia Del flujo De su sangre Esta es la ley Para la que Diera a luz Hijo O hija Y si no Tiene lo suficiente Para un cordero Tomará entonces Dos tórtolas O dos palominos Uno para holocausto Y otro para expiación Y el sacerdote Hará expiación Por ella Y será limpio Y vemos El que no tenía Ellos eran pobres Ellos no tenían Para un cordero Pero ellos tenían Algo mucho más valioso Algo mucho más precioso Ellos tenían Un ministerio único De cuidar Y educar Bajo la gracia De Dios Bajo la soberanía De Dios Al Hijo De Dios Al Dios Manifestado En carne ¿No? Y vemos Y es algo Que vemos En toda la vida De Jesús Y es la humildad La humillación Primero vemos Que nace Nace en un establo Y le ponen Un pesebre En un comedero Para animales ¿No? Donde se ponía La comida Para los animales Porque no había lugar Para él En otro sitio Y le vemos Que él nace En una familia Que es pobre Una familia Que no tenía Mucho recurso Económico Y luego le vemos Que muere En la cruz Y entre medio ¿Qué dice Jesús? Que el Hijo del Hombre No tenía Donde Recostar Su cabeza Lo que yo Estaba pensando Lendo esto A Jesús Lo económico Le importaba Bien poco Y yo me pregunto ¿Y a mí? ¿Cuánto de mi vida? ¿Cuánto de mi alegría? ¿Cuánto de mi gozo? ¿Cuánto de mi motivación? Depende De lo económico De lo material Y vemos aquí Pero al Señor No le importa nada Y no solamente aquí En cómo nace Y donde nace Sino también Jesús Cuando enseñaba Entre todos los discípulos Que tenía ¿Quién llevaba el dinero? Judas Iscariote Cuando Jesús le dice Al joven rico Vende todo lo que tienes Y que le dice Dáselo A los pobres Vemos un desinterés ¿Eh? Del Hijo de Dios En cuanto a lo económico Vemos una Despreocupación Un Otra visión Otra motivación ¿No? En su vida Y no era Y no era lo económico Pero también Lo que leemos Y entendemos José y María Para el ministerio Para la tarea Que Dios le dio Tampoco exigían No lo vemos No se quejaron ¿Eh? Si a ti un presidente A un rey Te trae a su hijo Para cuidarle Tú dirías Vale Pero El niño tiene que comer El niño hay que vestirlo Hay que cuidarlo Y claro No Esperas que Que te ayude ¿No? Económico Pero bueno En ellos No vemos esto Pero lo que si vemos En ellos Que lo que a ellos Les importaba Que se cumpliera Lo que estaba Lo que estaba Escrito ¿No? Y luego aquí En el 25 Nos empieza a hablar De un hombre Que estaba ahí Y dice El 25 Bueno hasta el 28 Bueno 25 Bueno 25 26 Dice Y aquí había En Jerusalén Un hombre llamado Simeón Y este hombre Justo y piadoso Esperaba la consolación De Israel Y el Espíritu Santo Estaba sobre él Y le había sido Revelado Por el Espíritu Santo Que no vería La muerte Antes que viese Al ungido Del Señor ¿Eh? Que testimonio Corto Verdadero Y contundente ¿Eh? No nos da Demasiados detalles Aunque con estos Detalles O con estas Características Que nos da Nos dice mucho De este hombre Y lo que vemos No era sacerdote No era levita No tenía un encargo Especial En el templo No iba vestido Bueno no sé Cómo iría vestido Pero bueno No llevaba estos Los éfodos La mitra Y todo eso Porque no era sacerdote Era un hombre Pero este hombre Tenía ciertas Características Y es que era Hombre justo Y piadoso Y estas dos cosas Justo y piadoso Van unidas Y justo Tiene que ver Con su carácter Con su conducta Y piadoso Tiene que ver Con su devoción A Dios Con su culto A Dios Nosotros Podemos encontrar Personas Justas Rectas Con un carácter Bueno Yo utilizo Una expresión La que utilizo Yo cuando veo Alguien Un hombre honesto Se le ve honesto Pero sin piedad Sin devoción A Dios Ninguna Y también Podemos ver Personas Aparentemente Piadosas En sus vestidos En su manera De andar En su tiempo Que dedican A las cosas Del Señor ¿No? Como eran Muchos fariseos Saduceos Sacerdotes Pero sin ninguna justicia Sin un carácter Recto Pero lo que vemos En este hombre Lo que yo entiendo Un siervo Del Señor Un creyente Un cristiano Debe de tener Las dos cosas Tiene que ser Una persona Justa Recta Correcta En su conducta Y una persona Piadosa Devota Entregada Al Señor Al culto A la oración ¿Eh? Y dice que también Tercera cosa Dice que este hombre Esperaba La consolación De Israel Él estaba Esperando Al Mesías Él estaba Esperando Esta consolación Que el pueblo De Dios Necesitaba Él estaba Esperando A este Consolador Redentor Y seguramente Su esperanza Su fe Estaba Basada Fundamentada En la palabra De Dios ¿No? En las profecías De los profetas Del antiguo Del antiguo Testamento ¿No? Entonces vemos Un hombre Que esperaba La consolación Esperaba Al Mesías Y al estar Y mientras estaba Esperando al Mesías Este hombre Vivía una vida Justa Y una vida Piedosa Y yo creo Que hay un cierto Paralelismo Con nosotros Hoy en día ¿No? Y vamos Al Tito 2 Bueno Desde el 11 Perdón Si me alguien puede Vale Muy bien Gracias Desde el 11 Dice Porque la gracia De Dios Se ha manifestado Para salvación A todos los hombres Enseñándonos Que renunciando A la impiedad Y a los deseos Mundanos Vivamos en este siglo Sobria Sobria Justa Y piadosamente Aguardando La esperanza Bienaventurada Y la manifestación Gloriosa De nuestro Gran Dios Y Salvador Jesucristo Quien se dio Asimismo Por nosotros Para redimirnos De toda iniquidad Y purificar Para sí Un pueblo propio Celoso De buenas Sombras Esto habla Y exhorta Y reprende Con toda autoridad Nadie Te menosprecie Y aquí vemos Que Simeón Estaba esperando Al Mesías Al Consolador La Consolación En la primera Venida Y nosotros Estamos esperando Al Señor Al Dios Al Salvador En su Segunda Venida Y este hombre Mientras estaba esperando Vivía En una manera Justa Y piadosa Y nosotros Los que verdaderamente Tenemos esta esperanza Y estamos esperando Al Señor Jesucristo Tenemos Debemos De vivir Una vida Sobria Atenta Velando Como el Señor Enseña En muchas de sus parábolas Justa Y piadosa Y piadosamente Dice aquí El versículo 11 Dice Porque la gracia De Dios Se ha manifestado Para salvación A todos Los hombres Entendemos Que esto No quiere decir Que todos Los hombres Serán salvos Pero si Pero si En la gracia De Dios Manifestada En Cristo Jesús En la obra Redentora De Cristo Jesús En la sangre Preciosa De Cristo Jesús Hay suficiente Es suficiente Para salvar A todos Los hombres Si Todos los Hombres Creerían En él Pero serán Salvos Solamente Aquellos Que crean En él Serán salvos Solamente Aquellos Que reciban Y crean En el evangelio De Jesucristo Y como lo Hemos dicho Ya varias veces El evangelio De Jesucristo Tiene que ver Con su persona Su vida Y su Obra Y dice La gracia Se ha manifestado Para salvación A todos Los hombres Y esta misma Gracia Por la cual Dios nos ha salvado A los que hemos creído Nos está enseñando A unas cosas Y dice Que nos enseña A renunciar A impiedad Y los deseos Mundanos Y vivir Sobria Justa Y piadosa Mente Que estemos atentos Que estemos velando En una de las parábolas Jesús habla De unos Que mientras estaban Esperando a su Señor Que hacían Con sus consiervos Les maltrataban Les golpeaban Les daban Un maltrato A los consiervos A sus consiervos Supuestos hermanos En el Señor ¿No? Pero los que esperamos Tenemos que amar A nuestros hermanos En Primera de Juan Y aquí hay un Son unos Versículos Que son lógicos Que tienen cierta lógica Primera de Juan Capítulo Capítulo 4 Del 19 al 21 Nosotros le amamos A él Porque él nos amó Primero El fundamento La base Del amor Es Dios Nosotros le amamos A él Porque él Nos amó Primero Si alguno Dice Yo amo A Dios Soy un hombre Piadoso Yo oro Yo ayuno Yo escudriño La Biblia Yo predico Yo evangelizo Pero no Pero no ama Pero perdón Y aborrece a su hermano Es mentiroso No es piadoso Pues el que no ama A su hermano A quien ha visto Como puede amar A Dios A quien no Ha visto Y vemos El amor a Dios Y el amor al hermano No se puede separar Ser una persona Justa Recta Andar en rectitud No se puede separar De la piedad Y la piedad La devoción de Dios No se puede separar De la rectitud Son dos cosas Que van juntas El amor a Dios Y el amor a los hermanos Va unido Porque dice Si no No eres piedoso Si aborreces al hermano Eres un mentiroso Es lo que dice La palabra de Dios Yo creo que es algo A lo que tenemos Que en lo que tenemos Que estar sobrio Y en lo que Debemos de estar Velando Porque nuestro Señor Vendrá Porque una cosa Es hablar Y mencionar No se Estudiar Escuchar De la venida Del Señor Jesucristo Y otra cosa Diferente Es verdaderamente Estar esperándole Y esta esperanza Gloriosa De la manifestación Gloriosa De la manifestación De Jesucristo Se verá ¿En qué? En nuestra manera De vivir Si nuestra manera De vivir Es justa Y piadosa Esto confirma La esperanza Que tenemos Ahora Si en nuestra vida Lo que hay es Impiedad Y deseos mundanos Esto manifiesta Que Esta esperanza No está O está Muy poco No sé si decir Presente O O activa En nuestras En nuestras vidas Y Bueno Volvamos aquí A Tito Dice el 13 Aguardando la esperanza Bienaventura 2.13 Aguardando la esperanza Bienaventurada Y la manifestación Gloriosa De nuestro Gran Dios Y Salvador Jesucristo Y esta palabra Aguardar Tiene que ver Esperar en un lugar Lo que yo entiendo Lo que quiere decir Esperar en una manera En una manera Justa Y una manera Piadosa Y volvamos a Luca 2 Para no Bueno Alargarme demasiado ¿No? Dice que este Hombre ¿No? Era justo Piadoso Con esta esperanza Algo que nosotros Los creyentes También debemos De estar Y debemos De vivir Y esperar Y amar Su venida Y dice que Y el Espíritu Santo Estaba Sobre él Vemos La obra La presencia La comunión La unión ¿No? Del Espíritu Santo ¿No? Con este Hombre ¿No? Y tenemos Que entender O algo Que nos Ayuda a entender O no mal Entender Ciertas Cosas Es saber Que aunque a nosotros Estos evangelios Vienen en el Nuevo Testamento Pero sabemos Pero sabemos Pero sabemos que esto Todo sucede Aún en Antiguo Testamento Aún está Bajo el Pacto Antiguo ¿Por qué? Porque ¿Cuál es el Fundamento y la base Del nuevo Pacto? ¿Qué dijo Jesús? En la Santa Cena Esto es mi sangre Esto es mi sangre Esto es la sangre Del nuevo Pacto ¿Cuál es por vosotros? Deramada Aquí aún La sangre de Cristo No fue deramada Cristo aún no había muerto Y resucitado Por eso ellos aún estaban Bajo el antiguo Pacto ¿Eh? Y por eso ellos Seguían cumpliendo La ley Del antiguo Testamento ¿No? Pero este hombre Era uno de los Privilegiados De los bienaventurados De los favorecidos Porque dice que El Espíritu Santo Estaba sobre él ¿Eh? Él tenía una comunión Muy íntima Por el Señor ¿No? Lo mismo que Cada creyente ¿Eh? Por eso aquí A él recalca Porque no Muchos del antiguo Testamento Mínimo la Biblia No habla Que el Espíritu Permanecía Sobre ellos Pero en el nuevo Pacto Si Una vez Jesús Glorificado ¿Eh? El Espíritu Santo Está en todos aquellos Que creen Que creen en él ¿No? Y son cosas Que van ¿Eh? El Espíritu Santo En nosotros está Tenemos la esperanza Esperamos al Señor Y por eso vivimos Una vida justa Y piadosa O es a lo que Deberíamos de estar Haciendo Velando Y estar Sobrios ¿No? Pero muchas veces Estamos ebrios De impiedades Y de deseos Mundanos ¿No? Pero tenemos que Limpiarnos Y purificarnos ¿No? Y renunciar Todas estas Todas estas cosas ¿No? Y dice Y el 26 Dice Le había sido Revelado Por el Espíritu Santo Que no vería La muerte Antes que Viese Al ungido Del Señor ¿Eh? Y es una Revelación Que este hombre Ha recibido ¿No? Por eso Porque el Espíritu Estaba sobre Él ¿No? Y le iban Y Dios Le revelaba Cosas Y le reveló Una cosa Particular Sobre Él Personal Pero dice El 27 Y movido Por el Espíritu Y vemos Que si el Espíritu Santo Nos revela Algo Es el mismo Espíritu Santo Que al final Nos llevará Nos moverá Para que esto Se cumpla Vemos una obra Completa Del Espíritu Santo En este hombre ¿No? Y porque a veces Podemos No bueno Dios me ha mostrado Dios me ha hablado Pero bueno Dios me habló Así Pero bueno Más o menos Es lo que sucede No La obra del Espíritu Santo Es una obra Completa Lo que el Espíritu Santo Le reveló Y es el Espíritu Santo Que le movió Que le llevó Que le guió Aquel día Aquel momento En el templo Para que se cumple Lo que el Espíritu Santo Le había Revelado La obra De Dios Es completa Y el Espíritu Santo Ha comenzado Una obra En nosotros En el día Que hemos creído En el Señor Jesucristo ¿Y con qué Comienza la obra Del Espíritu Santo En nosotros? ¿Cómo se llamaría Esto con una palabra? Bueno yo Porque claro Lo he Lo he mirado Lo he meditado La regeneración El nacer De lo alto ¿Eh? Y lo que nos enseña La Biblia Que esta obra De regeneración Que comenzó Perdón Con la regeneración Seguirá Adelante Con la Santificación ¿Eh? Y la obra Del Señor La obra Del Dios Es una obra Completa No a mitad Ni un cuarto Ni a tres Cuartos ¿No? Y dice Que movido Por el Espíritu Este hombre Vino al templo Y cuando los padres Los del niño Jesús Lo trajeron Al templo Para hacer por él Conforme al rito De la ley Él le tomó En sus brazos Y bendijo A Dios Diciendo Una persona Que verdaderamente Es salva Una persona Que verdaderamente Ha conocido Ha reconocido Al Hijo De Dios Al Consolador Al Salvador Al Redentor Bendice A Dios ¿Eh? Y vemos Este hombre Justo Piadoso Esperando Al Mesías Bendiciendo A Dios Y luego vamos a ver Y no solamente A Dios Sino también Aquellos que le rodeaban ¿No? Y nosotros ¿A quién Bendecimos? ¿Qué es lo que sale De nuestras bocas? Mayormente ¿Eh? Pero vemos Este hombre Yo creo que De este hombre Podemos aprender ¿No? Muchas No Muchísimas cosas ¿No? En su carácter En su conducta En su piedad En su devoción A Dios Dice el 29 ¿No? Y él ahora Empieza ¿No? A hablar Y bendiciendo Al Señor Dice Ahora Señor Despides a tu siervo En paz Conforme A tu Palabra Hay una seguridad De que la palabra De Dios Se cumplirá ¿Eh? Sean Las bendiciones Que habla La palabra De Dios O sea Las maldiciones Y al final Si nos paramos A pensar Y a meditar Podemos solamente Al final Recibiremos Dos cosas Del Señor O la bendición De la vida eterna Que está en Cristo Jesús O la maldición De la condenación eterna Que está fuera De Cristo Jesús No hay tercera cosa O seremos bendecidos En la presencia De Dios Para siempre En Cristo Jesús Por Cristo Jesús O seremos maldecidos En el infierno De fuego Por toda la eternidad Fuera De Cristo Jesús Por eso nosotros Cuando hablamos Cuando predicamos Siempre Queremos Apresentar Al único Salvador Al único Redentor El único Que puede salvar Un alma Que es Cristo Jesús Y dice El 30 Dice Porque han visto Mis ojos Tu salvación La cual has preparado En presencia De todos los pueblos Luz para revelación A los gentiles Y gloria De tu pueblo Israel Y dicen Porque han visto Mis ojos Y vemos La salvación Es una persona No es una filosofía No No es una No sé Una religión Más O un entender Más de la vida Si no es Una persona Es Cristo Jesús Y dice La cual Esta salvación Está preparada En presencia De todos los pueblos Aquí ya vemos Que se va abriendo Esta puerta O este camino Para todos Los pueblos No La exclusividad Del pueblo De Israel No Ya se va abriendo Hacia los gentiles Y dice Luz para revelación A los gentiles Eh Jesucristo Está para alumbrar A cualquier persona No Que crea en él Que reciba A él Y probablemente O podría ser Que esta luz Para revelación A los gentiles Es más Con este tiempo No De su primera venida Hasta Su segunda venida Y esto Y la gloria Del pueblo De Israel Será manifestada En su totalidad En su segunda venida A mí Como yo entiendo No Ciertas cosas En cuanto a A la venida A la venida Del Señor No Vamos a leer En Isaías Porque yo creo Que este hombre Era muy entendido También de la palabra De Dios De la escritura No Y que su esperanza También estaba Fundamentada No No solamente Una revelación Esta que recibió Sino también En lo que está En lo que estaba Escrito En aquella En aquel Momento Y aquí el profeta Isaías Desde el 49 Bueno Del 1 al 7 Dice Oídme Costas Y escuchad Pueblos lejanos Jehová Me llamó Desde el vientre Desde las entrañas De mi madre Tuvo mi nombre En memoria Jesús Ya le pusieron nombre Antes Que naciera Y puso mi boca Como espada aguda Me cubrió Con la sombra De su mano Y me puso Por saeta bruñida Me guardó En su aljaba Y me dijo Mi siervo eres Oh Israel Porque en ti Porque en ti Me gloriare Pero yo dije Por demás He trabajado En vano Y sin provecho He consumido Mis fuerzas Pero mi causa Está delante De Jehová Y mi recompensa Con mi Dios Y vemos Y vemos Aquí Si un poco Lo miramos Entendemos Que está hablando Que está profetizando Del Señor Jesús Del Mesías Del Salvador Y dice Por demás He trabajado En vano Y a veces Vivir La vida Piadosa Una vida Justa Correcta Y estando En la palabra Y en oración Y no Y a veces Que nos pasa A veces Nos podemos Desanimar A veces Las fuerzas Se puedan Gastar Pero dice Pero mi causa Está delante De Jehová Lo que hacemos Todo lo que hacemos Lo hacemos Delante De Jehová Y recompensa Está Con nuestro Dios Aunque a veces Nos fatigamos Y cansamos Aquí en la tierra Pero hay una recompensa Que nos Espera En el cielo Dice Ahora pues El 5 Dice Jehová El que me formó Desde el vientre Para ser su siervo Para ser Volver a Jacob Y para congregarle A Israel Porque estimado Seré En los ojos De Jehová Y el Dios Mío Será mi fuerza Dice Poco es para mí Que tú seas mi siervo Para levantar Las tribus De Jacob Y para que restaures Al remanente De Israel También te di Por la luz De las naciones Y aquí es esto Y aquí es esto Lo que el mismo Simeón Habla Que Cristo es Para luz De las naciones Dice Poco es solamente Israel Y Dios Se manifiesta Jesucristo viene Para la salvación De todos Los hombres Pero no Pero no todos Serán salvos Sino solamente Aquellos Que creen En él Dice Para que seas Mi salvación Hasta lo postrero De la tierra Así ha dicho Jehová Redentón De Israel El santo suyo Al menospreciado Del alma Al abominado De las naciones Al siervo De los tiranes Verán reyes Y se levantarán Príncipes Y adorarán Por Jehová Porque fiel Es el santo De Israel El cual Te escogió Bueno quería leer Esta Y hay muchas Hay en capítulo 42 En 66 Y se habla mucho De la Se profetiza mucho De la vida De la venida Del Mesías De la salvación De la consolación Que iba A venir Y no solamente A Israel Sino también A las naciones A todos los pueblos Hasta lo postrero De la tierra Por eso Hasta lo postrero De la tierra Se tiene que predicar El evangelio De Jesucristo Y volvamos aquí En Lucas El 33 Dice Y José y su madre Estaban maravillados De todo lo que se decía De él Y los bendijo Simeón Vemos otra vez Primero bendijo Al Señor Y luego bendijo A José Y a María Por eso dije Y nosotros ¿Qué sale de nuestra boca? Sale bendición Al Señor Sale bendición A los demás Y no solamente Que bendecimos A Dios Y también bendecimos A nuestros hermanos Y las personas Y para señal Y para señal Que será Contradicha Y una espada Traspasará Tu misma alma Para que sean Revelados Los pensamientos De muchos De muchos corazones Del sufrimiento Del sufrimiento Del sufrimiento Del sufrimiento De María No por Probablemente No por la muerte De Jesucristo Porque ella estaba ahí Presente Cuando le Crucificaron Pero esta muerte Dice Revelará Los pensamientos De muchos Corazones Y nuestros Corazones Dependen Del pensamiento De la actitud Que tenemos Para con Jesucristo Nuestra eternidad Depende De nuestra Relación De nuestra No sé Actitud Nuestra fe Nuestra confianza En cuanto A Jesucristo Y ellos Estaban Y vinieron En el templo Y presentaron A Jesús Y nosotros Aquí hoy Estamos En la congregación De los creyentes Y sé que hay También gente Que no creen Y a quien Vamos a presentar A quien Tenemos que Presentar Quien es El protagonista Principal De la salvación Del templo Del cielo De la eternidad Quien es Es Jesucristo Y es a quien Tenemos de Exaltar Y glorificar Siempre Y dice El 36 Al 38 Dice Estaba también Ahí Ana Profetiza Hija de Fanuel De la tribu De Hacer De edad Muy avanzada Pues había Vivido Con su marido Siete años Desde su virginidad Y era viuda Hacia 84 años Y no se apartaba Del templo Sirviendo De noche Y de día Con ayunos Y oraciones Esta presentándose En la misma hora Daba gracias A Dios Y hablaba Del niño A todos Los que esperaban La redención En Jerusalén Y aquí vemos Esta otra mujer Que estaba ahí Y era profetiza También nos hace Entender Si era profetiza Que recibía Ciertas Revelaciones De Dios No pone Que tipo Que cosas Pero no Vemos que era Una persona Que servía A Dios Era una persona Que se dedicaba Al servicio A Dios Y era una mujer No mayor No era una mujer mayor Era una mujer Muy mayor Porque si hacemos Cuentas Esta Esta mujer Esta Tendría más De cien años Bueno No nos dicen Mínimo Ciento y cinco Haciendo Cálculos Porque claro Siete años Casada 84 Viuda 91 Si que se casaban Por pronto Pero bueno Pero era una mujer Muy mayor Probablemente una mujer Que tenía más de un siglo Y ser tan mayor Tiene ciertas dificultades Y por encima Era una mujer Viuda Pero a ella Esto no le molestó Para nada Para servir A Dios Y dice que servía Con ayunos Y oraciones También vemos una persona Una mujer Que estaba ahí Que estaba Dedicada Al servicio Al Señor Y se dio cuenta Estuvo sobria Estuvo velando Estuvo despierta Ella también estaba ahí Esperando la redención Yo no sé Si al oír al Simeón Boom Y ya se dio cuenta No se no pone muy bien Pero dice que Esta mujer Presentándose En la misma hora Daba gracias A Dios Y hablaba del niño A todos los que esperaban La redención En Israel Y es interesante Y es interesante Que ningún Religioso Ningún De los que estaban ahí Ninguno Que presentaba Al pueblo Delante de Dios Lo que era el papel De los sacerdotes Ninguno Lo que pone aquí No estaba velando No estaba sobrio Yo no sé En lo que estaba Pero es evidente Que no estaban En lo que deberían Lo que deberían De estar ¿No? En justicia En piedad En servicio En servicio A Dios ¿No? Y a pesar De la edad Para adorar a Dios Para servir a Dios Para orar Ayunar Evangelizar Si eres creyente Ni eres demasiado joven Como era Tito Ni eres demasiado mayor Como era esta mujer Y seguramente El El Simeón ¿No? Y dice que ella ¿Qué hacía? Hablaba del niño A todos los que esperaban La redención En Jerusalén Porque este era El Redentor El capítulo 3 Mirad cual amor Nos ha dado el Padre Para que seamos Llamados Hijos de Dios Por esto el mundo No nos conoce Porque no le conoció A él Amados Ahora somos Hijos de Dios Y aún No se ha manifestado Lo que hemos de ser Pero sabemos Que cuando él se manifieste Seremos semejantes a él Porque le veremos Tal como él es Y todo aquel Que tiene esta esperanza En él Se purifica A sí mismo Así Como él Es puro ¿No? Vemos otra vez Más o menos ¿No? Lo mismo ¿Eh? Los que somos hijos de Dios Los que disfrutamos De ese gran amor De ese gran favor De Dios Que somos hijos de Dios Por la fe En Cristo Jesús ¿Eh? Dice que el mundo No nos conoce Somos extranjeros Somos Extraños Para este mundo ¿Eh? Dice Ahora somos hijos de Dios Dice Pero aún no se ha manifestado Lo que hemos de ser ¿Eh? ¿Y cuál es nuestra Nuestra esperanza? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Eh? Esperamos Estar Con él Esperamos Que él Venga Y que seamos Semejantes A él Y seremos Semejantes A él Porque le veremos Tal Como él es Y esta debe de ser Nuestra esperanza Y esta esperanza La persona que tiene esta esperanza Se va a estar purificando a sí mismo Y aquí este purificar Creo que tiene que ver con Con lo que leímos en Tito Renunciar La impiedad Y deseos mundanos Y vivir Sobria Justa Y piadosa Mente ¿No? Este purificarse a sí mismo No habla De perdonarme yo A mí mismo Mis pecados No Esto habla del purificar De renunciar Ir renunciando ¿Eh? Todo lo impío Todo lo que es en contra de Dios Y todos los deseos mundanos Y vivir ¿No? Sobria Justa Y piadosa Mente Y dice Se purifica a sí mismo Dice No dice así como Jesús Se purifica Sino así como él es Puro Porque él Era Es Y será Siempre Puro Porque él es Dios ¿Eh? Y Y bueno eso es Lo que yo Bueno Veía Entendía ¿No? Y Y espero ¿No? Que Que podamos pensar Y que no solamente Pensar y hablar ¿No? De la esperanza ¿No? De la venida del Señor Sino que esto verdaderamente Nos lleve a vivir Una vida justa Una vida piadosa ¿No? Una vida en servicio Al Señor Y bueno Gracias al Señor Y Amén De la venida del Señor De la venida del Señor